bueno aquí estoy donde ron le invitó él me está restando a que yo me suba en esa estrella, él cree que yo tengo miedo pero eso me queda chiquito, eso para mi es un juego de niños que tu dices ronald? dime, vamos a ver si es verdad que tu dices? vamos a ver si es verdad yo te reté y vamos a ver, vamonos, vamonos deja de grabar y vamos, esta bien vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 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 ronald dime que es ronald charlie pasó la prueba charlie pasó la prueba vamos a darle un 8 de 10 que le iba a ir la gorra pero la paso bien la salva para quedar por acá oye mira tu mamá que ella puede tomar la bala porque puede ir pequeño pero estamos grabando una entrevista ahora mismo digo mira, para no vivimos todavía no hay un dolor aquí, un calambre no hay un viento no hay un viento no hay un viento no hay un viento charlie ahora mismo, que me van a dar asistencia ahora mismo toques eléctricos y ya, para ver si sobrevivo adiós adiós